Japón, un país superpoblado que atrae a millones de turistas cada año. Sin embargo, muchos turistas se encuentran con diferentes prohibiciones en muchos lugares o simplemente recomendaciones de cosas que no deben hacer aquí. En este video te contamos las 15 prohibiciones más sorprendentes de Japón. Número 1. No dejar propina. Aunque en muchos países la propina es una práctica común y a veces hasta obligatoria para agradecer un buen servicio, en Japón la propina no solo es innecesaria, sino que también puede ser vista como un gesto ofensivo. Los japoneses se enorgullecen de ofrecer un servicio de calidad y dejar dinero extra pueda interpretarse como una insinuación de que necesitan un incentivo para hacer bien su trabajo. Número 2. No hablar fuerte en público. En este país se podría decir que la mayoría de sus habitantes son muy discretos. Hablar fuerte en lugares públicos como el transporte o restaurantes puede considerarse una falta de respeto. En el transporte público, de hecho, una grabación pide que hables en voz baja y que incluso pongas tu teléfono móvil en modo silencioso. Número 3. No ingresar a ciertos lugares con zapatos. Japón tiene una cultura muy particular en lo que respecta a la limpieza. Y una de las normas más importantes es la de quitarse los zapatos antes de ingresar en ciertos lugares, especialmente en casas, templos y onsen, que son aguas termales. En muchos hogares japoneses también se utilizan zapatillas especiales para el baño. Si vas a visitar una casa japonesa, asegúrate de quitarte los zapatos en la entrada y utilizar las zapatillas que te ofrezcan sus dueños. Número 4. No hurgar la comida con palillos. El uso de los palillos puede ser todo un desafío para los viajeros. Sin embargo, hay reglas no escritas que debes seguir para evitar miradas de desaprobación. Por ejemplo, nunca claves los palillos en el arroz, ya que esto se asocia con rituales funerarios. Tampoco debes utilizar los palillos para pasar comida directamente a otra persona, porque esto también tiene connotaciones fúnebres. Y por supuesto, no los uses para señalar o jugar con ellos en la mesa. Número 5. No fumar en las calles. En Japón, fumar en las calles está estrictamente regulado en muchas áreas, especialmente en las ciudades grandes como Tokio y Osaka. Esta prohibición se implementa para mantener la limpieza y la seguridad en los espacios públicos, así como para proteger a los peatones del humo de segunda mano. En lugar de permitir fumar en cualquier lugar, se han designado zonas específicas para fumadores, incluso en la vía pública, generalmente ubicadas en áreas menos concurridas o dentro de recintos cerrados. Número 6. No comer y caminar al mismo tiempo. Comer y caminar al mismo tiempo está mal visto. Se considera de mala educación y poco higiénico. Los japoneses valoran mucho el orden y la limpieza en los espacios públicos. Y evitar comer mientras caminas es parte de ello. Además, con la cantidad de gente que hay en las grandes ciudades, lo mejor es que cuando camines estés atento a tu alrededor para no chocar con nadie. Tampoco está bien visto comer en el transporte público, con excepción del tren bala, donde es muy común ver gente tomando o comiendo. Número 7. No ingresar a Onsens sin lavarse. Los Onsen son baños termales japoneses. Una experiencia única y auténtica del país. Pero hay una regla de oro. Antes de sumergirte en el agua, debes lavarte bien. La higiene es extremadamente importante en Japón. Y todos los visitantes deben ducharse y enjuagarse completamente antes de entrar al Onsen. Esto se debe a que el agua es compartida por todos y, obviamente, nadie quiere bañarse en agua sucia. Un detalle adicional respecto a estos baños termales es que los visitantes entran totalmente desnudos. Aunque pueda parecer sorprendente para algunos, es completamente normal y esperado en Japón. La desnudez es vista como un símbolo de pureza y respeto hacia el Onsen. Y el uso de trajes de baño está estrictamente prohibido. Número 8. No respetar el orden en las filas. Además de la limpieza, los japoneses son conocidos por su respeto al orden y a la disciplina. Y esto se refleja en su rigurosa adherencia a las filas, ya sea antes de tomar el tren, en un restaurante o en un ascensor. Siempre debes respetar las filas. Intentar colarte o no respetar el turno es un gran no en este país. Las estaciones de tren tienen claramente indicado dónde frenará cada vagón. Y en estos espacios, los japoneses forman prolijas filas. Aún en la hora más concurrida del transporte público, los japoneses se forman de manera ordenada. Número 9. El uso de las dos manos. Los japoneses tienen una forma muy particular de entregar y recibir cosas. Especialmente regalos o tarjetas de presentación. Lo hacen con las dos manos. Se considera de mala educación recibir algo con una sola mano. Incluso el dinero o los tickets de lo que compren, ellos los entregan de esa manera. Al usar ambas manos, demuestran su aprecio y respeto por los demás. Número 10. No abrir las puertas de los taxis. ¿Por qué? Porque se abren solas. En este país, los taxis están equipados con un mecanismo que permite al conductor abrir y cerrar las puertas desde su asiento. Esto significa que no necesitas tocar nada cuando subes o bajas de un taxi. De hecho, es mejor que no lo hagas, ya que podrías interferir con el sistema y causar un mal funcionamiento. Además, es considerado un gesto de cortesía permitir que el conductor controle la puerta. Una pequeña muestra de la atención al detalle y la hospitalidad que caracteriza a la cultura japonesa. Número 11. Evitar toser en público. En Japón, la consideración por el bienestar colectivo es muy importante. Cuando alguien presenta síntomas de gripe o tos, es común que utilicen un tapabocas para proteger a los demás. Por eso, si tú no te sientes bien, sería prudente que también lo uses. Sonarse la nariz, estornudar o sorberse los mocos son otras de las cosas que no están bien vistas. Los japoneses tratan de hacerlo en un lugar privado, fuera de las miradas. Si visitas Japón, notarás que muchas personas llevan tapabocas, incluso si no están enfermas. Muchas lo hacen por prevención y algunas mujeres lo usan también cuando no están maquilladas. Número 12. No entregar dinero directamente. Es muy común que, al momento de pagar en tiendas y diferentes tipos de establecimientos, encuentres una bandeja donde debes depositar el dinero. En lugar de entregarlo directamente en la mano de la persona, simplemente debes dejarlo en la bandeja y ellos lo recogen desde allí. Número 13. No tirar nada al suelo. Esto no debe hacerse en ninguna parte del mundo. Pero aquí es más difícil de cumplir porque no hay casi papeleras en la calle. Uno de los eventos más significativos que llevó a la reducción de papeleras en lugares públicos fue el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995. Tras este incidente, se retiraron muchas papeleras como medida de seguridad para prevenir ataques similares. Sin embargo, las calles de este país están muy limpias. En lugar de tirar basura en la calle, la gente suele llevarse sus desechos a casa o buscar una papelera en algún lugar específico, como una estación de tren o una tienda de conveniencia. Número 14. No tocar las estatuas de Buda con las manos. Tocar las estatuas de Buda en los templos japoneses es un acto que muchos turistas, sin conocer la importancia cultural, realizan sin darse cuenta de su significado. En la tradición budista, las estatuas de Buda son consideradas objetos sagrados, que representan no solo al Buda histórico, sino también su sabiduría, compasión y enseñanzas espirituales. Estos íconos son venerados por los fieles, quienes lo respetan profundamente como símbolos de guía espiritual. Cuando se tocan estas estatuas sin la debida reverencia o con un enfoque turístico, se puede percibir como un acto de falta de respeto hacia la santidad del templo y hacia los practicantes que ven en ellas algo más que una simple obra de arte. Número 15. No tomar fotos en ciertos lugares. En los últimos años, Japón ha experimentado un aumento significativo en el turismo, lo que ha llevado a implementar nuevas reglas para proteger su patrimonio cultural. Una de estas medidas es la prohibición de tomar fotografías en ciertos lugares, especialmente en el icónico barrio de Hyon, en Kioto, famoso por ser el hogar de las enigmáticas geishas. Con el incremento de visitantes, se hizo necesario restringir la fotografía para evitar que la presencia masiva de cámaras interfiera con la vida cotidiana y el trabajo de estas artistas. Quien incumpla esta norma se enfrenta a una multa de hasta 10.000 yenes, que es el equivalente a 70 dólares americanos. Hasta aquí, las 15 prohibiciones más llamativas de Japón. ¿Cuál llamó más tu atención? ¿Te gustaría conocer este país? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte, para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales. ¡Gracias!